Hoy tenemos un vídeo interesante. Vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es sobre lo que ha ocurrido entre China, una señal extraterrestre, y el SETI. Hay unas discrepancias ahí bastante curiosas de las que os vamos a hablar. Os vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Hace unas semanas, como sabéis, o una semana, pues China anunció que su gran ojo del cielo había recibido una señal extraterrestre. No hice un vídeo al respecto, porque dije, voy a esperar a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, ahora tenemos la resolución de la ecuación de la que vamos a hablar ahora mismo. Y luego hay otra cuestión interesante. Esto es algo insospechado. Porque NASA acaba de abrir una página web de OVNIs, tal como suena. Una página web de OVNIs. Ya veremos hasta dónde llega y qué es lo que pretenden allí poner. Porque ya sabéis cómo funcionan estas cosas. El Ministerio de la Paz se dedica a ya sabéis qué. El Ministerio del Amor, como decía Orwell, se dedica a ya sabéis qué. Y la página web de la NASA se puede dedicar a ya sabéis qué. Venga, vamos a hablar de todo esto. Vamos allá. Buenos días, o tardes, o noches. Depende de dónde te encuentres. Efectivamente, tenemos un problema Houston. Y es que los chinos han encontrado una señal procedente del espacio que parece ser que insinúan que se trata de una señal de origen extraterrestre. De una civilización, vaya. Pero ha llegado el SETI y ha dicho, un momento, nosotros somos el santo oficio, la Inquisición. Y tenemos que analizar esto. Lo han analizado y han dicho, no, 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 no. Eso no es una señal extraterrestre. Claro, a los chinos se les ha quedado una cara a nivel internacional, como diciendo, pero esto, ¿qué ha ocurrido aquí? Vamos a explicar un poco la historia. En primer lugar, y para entenderlo mejor, lo que podemos hacer es ir a la página, bueno, pues original. Y como veis, aquí está. Está perfectamente claro lo que están diciendo los chinos. Vamos a tenerlo mejor en otro idioma para que podamos entenderlo más claramente. Aquí está bastante mejor. Bien. Y se titula el informe en la página web oficial del gobierno chino buscando una civilización extraterrestre. Dice, China, Ice Sky encontró señales sospechosas. Y aquí ellos explican los tiempos, frecuencias, la idea, quién estuvo detrás. De hecho, e incluso en algún momento concreto, están diciendo que esto es una buena noticia. Este es el famoso ojo del cielo que ellos han construido. Es muy similar al radiotelescopio de Arecibo, como todos vosotros sabéis. Lo que pasa es que es mucho mayor. El radiotelescopio de Arecibo está destruido porque cuando dejaron de hacer que funcionara, pues lo que hicieron para que no se lo quedara el gobierno de Puerto Rico, pues le cortaron unos cables o algo pasaba. Y bueno, no quiero entrar en polémicas. Digo, presuntamente le cortaron unos cables. O posiblemente, o quizás, vaya usted a saber qué es lo que ocurrió con el radiotelescopio de Arecibo. Pero tenemos aquí a los chinos, que tienen su enorme palangana que mira hacia el cielo y lo único que está buscando es señales extraterrestres. Y además, así lo dijo el director del FAST, que es esta máquina. Dijo, es para buscar señales extraterrestres. La cosa es que se utiliza para otras muchas cuestiones. Pero básicamente se creó para eso. Pues sí, ya han encontrado su señal extraterrestre, que concretamente proviene de aquí. Kepler 348. Kepler 348. Bonito lugar donde hay que vivir. Kepler 348 está situado concretamente en la constelación del cisne. Aquí la tenemos. Cuando miréis al cielo y veáis la constelación del cisne, pensad que los chinos de ahí han sacado la cuestión de que, bueno, pues posiblemente puede, quizás, la señal sea extraterrestre. Pero he dicho que vino el SETI. Aquí vino el SETI con su marcha, digamos, sus científicos a decirnos que no, que esa señal no era extraterrestre, que era ruido. Así, ya está. Como no lo podían descartar como un satélite, porque duraba 20 minutos, como no lo podían descartar por otro tipo de cuestiones, porque los datos que entregan los chinos son muy precisos, lo que hicieron fue decir, que no, que ruido. Sí, sí, literal. Aquí está el informe. Os pondremos la página web donde está este informe. Y veréis que el SETI, aquí está, el SETI, ha dicho no. No es de origen extraterrestre. Vaya por Dios. Entonces ha quedado una polémica. De todos modos, ya os digo desde aquí, y a los chinos me da la sensación que lo que diga el SETI se la trae al pairo. Y perdón usted la expresión, es una expresión castiza o española. La trae al sol, la trae al pairo. Los chinos siguen con su idea, siguen con su cuestión, y hablan incluso, como podéis ver ahí, que es una buena noticia, que el observatorio FAS-19 haya por primera vez recibido múltiples haces en la búsqueda de civilización extraterrestre. Es que es para eso, para lo que hicieron esta máquina. Para eso concretamente. Y Estados Unidos hizo también lo mismo con Arecibo. Y luego te cuentan que sí, bueno, vamos a escuchar cuásares, púlsales y objetos lejanos sobre el cielo profundo. Pero en realidad están buscando señales extraterrestres. Yo tengo mis dudas por qué construyen estos aparatos cuando ellos saben perfectamente, o sospecho que saben perfectamente, que no hace falta buscar muchas señales. Si quieres buscar extraterrestres, con que te vayas a la Antártida, posiblemente, y si sabes buscar, te encuentres ahí alguno. Aunque entrar en la Antártida es un poquito complicado, no entra cualquiera. Si yo me presento ahí en la Antártida, seguramente que me dirían, oye, che, 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 ¿dónde vas? ¿Tú te has visto? Así con un polo, pretendes venir aquí a la Antártida. Y con unos cascos y un micrófono. No, hombre, no. Para venir a la Antártida tienes que estar preparado, tienes que estar bien abrigado y llevar unos cuantos millones de dólares y un equipo bastante apropiado. Eso es lo que dirían. Seguros, hay que pagar también licencias, hay que pagar también posibilidades de rescates, hay que pagar una previsión de fondos. Vamos. Es una forma de decir, mire, ¿qué dice usted en casa? Que ya de la Antártida nos encargamos nosotros. Y allí, como sabéis, están haciendo reuniones. Pues cierta oligarquía que no entendemos por qué se van a la Antártida, pudiéndose reunir, no sé, en Wall Street o en algún sitio así. He dicho Wall Street, pero bueno, podría haber dicho Manhattan. Esta es la polémica. Los chinos dicen sí, el SETI dice no. ¿Con qué se queda usted? Pues si usted abre los grandes medios de comunicación de Occidente, verán que le dan razón, evidentemente, al SETI, a sus aliados. A los aliados. ¿Quién paga? Los aliados, ¿no? ¿Quién tiene razón? El SETI. Cuidado, porque los chinos también pagan, y pagan mucho. Pero en este caso se ha llevado la palma el SETI. Si usted busca en cualquier medio de comunicación, dirán que ha sido una equivocación o un error o una mala interpretación. Bien. Vamos a continuar con la página web de los Estados Unidos, concretamente, la página web de la NASA. La NASA, como sabéis, el director de la NASA en estos momentos, es una persona que cree en el fenómeno OVNI. Él tiene francas sospechas de que el fenómeno extraterrestre está ahí y que posiblemente los OVNIs sean de origen extraterrestre. Pero él no la firma. Y además tampoco les llama OVNIs. El secreto es cambiar el nombre a todo. Los eufemismos. En vez de OVNI lo llaman UAP. Que quiere decir, You Know Art Aereal Phenomenon. O sea, un fenómeno aéreo desconocido. Y el SETI, perdón, el SETI, es que lo hemos dejado atrás. Y la NASA, bueno, pues decididamente ha puesto esta bonita página web. For research, for investigadores. Entonces, UAP. Que, por cierto, vamos a ponerla en claro para que la podáis ver aquí correctamente. Y la vamos a traducir. Vamos a hacer una traducción de la misma. Ahí está. Bien. Y aquí habla de que el 9 de junio se abrió esta página web y se anunció por parte de la agencia que se creaba un equipo de investigación para examinar los fenómenos aéreos no identificados. Los UAP. ¿De acuerdo? Exactamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se lo ha confundido. Hemos visto rayos de bola. Los rayos de bola. Los rayos de bola es muy... O el efecto corona. El efecto corona lo utilizaron mucho en el proyecto Blue Book. Decían que era efecto corona todo. Porque parece ser que aquí, según Reza en este PDF, en el cual habla de los proyectos o de la agenda que tiene previsto efectuar la NASA entre el 2020 y el 2024. Y, bueno, pues, fijaos qué curioso. Y mirad qué fotos se está sacando. Mirad qué fotos se está sacando el Hubble. Del Sol, de estrellas lejanas. Esos extraños... No sé, no sé. Bueno. Sobre el Hubble, el proyecto que tienen sobre el James Webb. Bueno, sobre las ondas que han mandado a Marte. Están en esa bonita isla de Canadá, presuntamente. Y también el Insignlander. Y todo este tipo de cuestiones tan interesantes. Incluso hablan de la distribución de estas misiones y los años en los que se van a efectuar. Pero, entre todo esto, y aquí es donde la matan, aquí se puede ver cómo pretenden... Lo han puesto un poquito al final. Vamos a ir directamente a ello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, 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 aquí. Mirad. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? En una página web de la NASA. Es la primera vez en la historia. Presupuestos para investigar ovnis. Y aquí aparece un ovni. Que fue el que fotografiaron los marines. Más, aquí ellos explican cómo... Dice que tienen 400 reportes de los UAP. 400 reportes que enviaron sólo los marines. Deben tener 400.000 en total. Si abrimos nosotros los archivos clasificados que hay alrededor del mundo, son cientos de miles las experiencias, fotografías, filmaciones que hay sobre los UAP. Pero ellos hablan de que tienen 400, que serán los que han recibido oficialmente por parte de la marina. Y aquí explican cuál es la idea. Dice aclarar cualquier tipo de señal que se pueda ver. Tratar este tipo de cuestiones como que provienen de una especie de avance tecnológico desconocido. En fin, digamos que intentan, o esta herramienta, esta página web, y ya os pondremos el link, en un mundo desconocido, no, al pie del vídeo, donde, bueno, pues aquí nos cuentan qué es lo que... Lo que se titula Vapor, porque la traducción que hace la inteligencia artificial de lingüística de Google, de vez en cuando se le va la cabeza. Y entiende que UAP es Vapor. Bueno, ya os digo desde aquí que en breve tendremos a los ufólogos de la NASA intentando explicar que todos esos objetos que se ven por ahí no son extraterrestres. Ojo, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿por qué? Bueno, pues porque parece ser que los señores de UUMO, aunque no están dando informaciones, están dando like a ciertas noticias que parecen inducir a la idea de que es muy posible que en breve exista un disclosur, un desencubrimiento y un anuncio público de la existencia del fenómeno OVNI como fenómeno de origen extraterrestre. Todo esto con muchas reservas, porque ya veremos a ver lo que pasa. Pero me ha llegado por varias fuentes y además se puede ver incluso como los medios de comunicación que antes nunca hablaban de todo este tipo de cuestiones, ya están hablando también de esto. Están hablando de que quizás lo que hay detrás sean ni más ni menos que objetos volantes no identificados. Los señores de UUMITAS nos dijeron hace mucho tiempo que la primera en dar el paso deberían ser los servicios de inteligencia. Esos son los primeros. Después, las agencias científicas para posteriormente pasar a los comités políticos, presidenciales, etc. Es un proceso largo, pero de momento vemos que el agua se empieza a calentar, se está poniendo tibia. Los medios de comunicación hablan, empiezan a salir muchos pilotos militares diciendo que los están viendo, el director de la NASA dice que sí, hay una comisión de investigación en el Parlamento, España empezó a desclasificar, esto ya fue hace años, cosas, otros países hacen lo mismo, como que estuvieran cociendo a fuego muy lento, muy lento. Esto es lo mismo, es una cuestión generacional, lo mismo tardan dos generaciones en decirle a la gente que existe el fenómeno OVNI como fenómeno extraterrestre. Ya veremos. O lo mismo mañana aterriza un OVNI en el patio de, digamos que en la plaza que hay frente al edificio de la ONU en Manhattan. No lo sabemos. Alguien tiene planes. Alguien tiene planes y acuerdos que han firmado y que tienen que cumplirlos. Y quizás uno de esos acuerdos sea empezar a desclasificar todo este fenómeno como fenómeno extraterrestre. No lo alargo más. Lo dejo hasta aquí. Recordaos, inscribiros o haceros miembros del mundo desconocido.es. Como siempre digo, y activar la campanita para poder recibir aquellos mensajes que indican que hemos subido vídeo o que hemos efectuado algún tipo de actualización. Un abrazo a todos y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.